y traje una luna, estrellas, seres fantásticos, historias hermosas y te las entregué. Pasaron los años y observé que en ese mundo faltaba algo importante, vos. Me había olvidado de vos, me había olvidado de tu alma, de tu corazón, de tus tiempos, de tus inquietudes, y era imperdonable. Desandé el camino, comencé a transitarlo otra vez, y en cada paso que daba no estabas vos, y ahora estamos aquí, juntos, les dijo el viento entusiasmado. Entonces, muy contento, se dispuso a trabajar. Le pidió al sol que lo acompañara con sus rayitos de colores, se tomaron de la mano y fueron a buscar a las nubes. Todos contentos, empezaron a viajar por lo alto, y aquí llegaron. Y allí el sol, instaló sus rayitos más lindos. Ven, ven, la arena, cabalo. Fuerte, ahí está. Vamos. Y la... Por acá, cabalo. Cabalo la arena, cabalo. Acá cabalo. Con fuerza, eh. Ahí. A ver, sueltalo. Vamos. El bendito Soprón pensó entonces, qué lindo sería ahora poner un hermoso molino que dé vueltas y vueltas sin parar cuando yo paso. Y así me vuelvo.